Listo. ¿Cómo están? Buenas noches. En la reunión anterior habíamos visto un ejercicio en el que les pedía que construyamos un cuadrado que tenga el doble de área que un cuadrado que habíamos dado. Y a propósito les había indicado que deberíamos tener el doble de lado. Y iniciamos graficando un primer polígono que está constituido por el segmento AB y es un polígono regular de cuatro lados. Luego sacamos el lado, que ya lo teníamos, y colocamos un lado que tiene el doble de longitud que el lado de este cuadrado. Y construimos un nuevo cuadrado que es el 2, que va desde el punto A al punto E y que tiene cuatro lados. Entonces con esto vimos que el polígono no cumplía la relación. El un cuadrado es ser el doble del otro cuadrado. Me voy a mover este momento el punto B para que sea más gráfico. Entonces tenemos el otro polígono y si nos recordamos la fórmula del área de un cuadrado es lado por lado. Entonces si tiene el doble del área quiere decir que sería dos veces lado cuadrado. Entonces si voy a obtener el lado del cuadrado, lo que yo tengo que hacer es, en este caso vamos a calcular el lado 1, va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces colocamos raíz cuadrada, ya con SQRT me permite realizar la raíz cuadrada de 2 por el valor del lado, que sería f. Entonces mi lado es igual realmente a la raíz cuadrada de 2 por f. Entonces con esto vamos a trazar un segmento desde el punto A, de una longitud dada, es decir, hacer exactamente lo que estábamos haciendo la vez anterior, desde el punto A, pero ahora la longitud va a ser lado 1. Con esto tenemos este nuevo segmento A, A, H y vamos a trazar nuestro cuadrado como polígono regular de A, A, H con cuatro lados. Voy en este caso a mover el punto H, que sea más visible, vamos a mover un poco la pantalla. Ahora, le voy a alejar un poquito, y ahí tenemos los tres cuadrados. Y ahora sí, tenemos nuestro cuadrado original, el 1, cuya área es 8.16, el polígono 2, cuya área es 32.72, que habíamos realizado en la clase anterior, y el polígono 3, cuya área es 16.36, que realmente correspondería al doble del área de la original, y cuyo lado es raíz cuadrada de 2 por el valor del lado. Luego, si ustedes quieren diferenciar estos cuadrados, ya pueden ir a las propiedades, recuérdense, en todo lo que estamos trabajando, y luego de las propiedades podemos cambiar colores, para ir obteniendo diferentes colores, diferentes relaciones. O sea, hacerlo más bonito al ejercicio. En este caso, como ya habíamos grabado anteriormente, lo único que voy a hacer es guardar, y tenemos ya nuestro ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí está claro? Muy bien. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. En estos casos estoy quitando los ejes cartesianos para que no me interrumpan. Vamos ahora a trazar un cuadrado, y vamos a comenzar a trazar ya las diagonales, y ver algunas propiedades de las diagonales. Tenemos un segmento AB, cuatro lados iguales, cuatro vértices, y tenemos un polígono 1, que le vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar simplemente cuadrado 1. Listo. Tenemos ya nuestro primer cuadrado, y vamos a trazar las diagonales. Las diagonales unen vértices de extremos, y si ustedes se dan cuenta, cuando trazamos una diagonal, en este segmento AC, y el segmento BD, vemos que el cuadrado, igual que todo polígono de cuatro lados, tiene dos diagonales. Voy simplemente en propiedades, a cambiar el estilo. Voy a trazarlo como línea de puntos, a cada una de las diagonales. De rato estoy, se me fue un punto que no debía irse. Voy a seleccionar propiedades, y volvemos a colocar con estilo, línea de puntos. Con esto tenemos ya las dos diagonales trazadas. Si ustedes se fijan, las diagonales es el segmento más largo que existe, al unir dos puntos cualquiera de los lados, de lados adyacentes. Es decir, si yo cojo cualquier segmento que una el lado AB con el lado BC, todos van a ser de menor longitud que la diagonal. En estas diagonales vamos a obtener el punto de intersección, que corresponde al punto central de mi cuadrado, y voy a obtener el punto medio, entre el centro y uno de los barris. Ahora, si trazo líneas paralelas a este punto medio, y obtengo los cortes con las diagonales, paralelas a cada uno de los lados, voy a obtener tres puntos extras. Entonces me voy a paralelas, igual podría trazar perpendiculares, a los lados opuestos. Tenemos la una línea, trazamos la otra línea, y vamos a obtener dos puntos más de intersección. Lo que estoy tratando es de construir un nuevo cuadrado, que una los puntos medios de las diagonales hacia el punto medio del cuadrado. Entonces, obtenemos los puntos, tenemos ya tres vértices, y el siguiente vértice voy a trazar una paralela que pase por el punto H. Igual podría ser el paralelo al lado DC, como podría haberle trazado la paralela al lado AD. Tenemos un nuevo punto de intersección, que es mi cuarto punto del cuadrado. las líneas paralelas voy a hacerlas que no sean visibles en el objeto. Solo me interesan para construcción, le quito de mostrar objeto, y ya no existen en el objeto, a pesar de que sí existen lógicamente para encontrar los cuatro puntos. con estos cuatro puntos voy a trazar un nuevo polígono, o un cuadrado 2 y voy a colocarle el nombre, lo voy a renombrar como cuadrado 2. Le voy a cambiar también de color, para que sea tenga mayor visibilidad, le vamos a poner un color verde, o amarillo. Incliné por el amarillo, entonces tenemos cuadrado 1, cuadrado 2. Ahora yo deseo saber cuál es la relación entre las dos áreas, fácilmente podemos ver que la relación es de 4 a 1. Es decir, si yo tengo relación entre áreas, 1, 2 va a ser igual a cuadrado 1, acuérdense que cuando está bien escrita la fórmula se pone en color azul, mientras tanto está en color plomo, dividido para cuadrado 2, en este caso escribí mal, y por eso no se puso en color azul. Cuadrado 2, ahí ya se puso en color azul, y tenemos la relación de áreas 1 y 2 es igual a 4. Si quisiera, yo podría también colocar un punto en un objeto, un punto sobre las diagonales y con este punto trazar paralelas y perpendiculares, en este caso voy a hacer perpendiculares a los otros lados, ¿sí? Perpendiculares a cada uno de los lados que pase por el punto J, obtener el punto de intersección de estas nuevas líneas con las diagonales, ¿sí? Y como estoy trabajando con perpendiculares, una perpendicular a este lado que pase por el punto L y un nuevo punto de intersección. Estas nuevas líneas las voy a quitar de mi gráfico, no mostrar estos objetos, porque lo que van a hacer es interrumpir mi gráfico básicamente para que sea más entendible, ¿sí? Y voy a trazar un nuevo cuadrado. Este nuevo cuadrado le voy a cambiar de nombre. ¿sí? Cuadrado 3 y voy a obtener una nueva relación de áreas 1, 3. Esta nueva relación va a ser igual a cuadrado 1 dividido para cuadrado 3. Al cuadrado 3 le voy a cambiar de color. A este cuadrado sí le voy a poner el color azul. Y este cuadrado tiene la ventaja de que yo puedo ir moviendo el punto J y va cambiando de tamaño y la relación también va cambiando. En este momento tengo una relación de 4. En este momento tengo ya una relación de áreas de 3. Entonces puedo ir obteniendo diferentes relaciones. Cuando llego al vértice tengo una relación de áreas de 1. Como este punto es parte de la diagonal no puedo salirme fuera del cuadrado. Si quisiera salir fuera del cuadrado simplemente en vez de ser parte de la diagonal sería parte de una de la recta que une los vértices A y C y podríamos completar el ejercicio. Vamos a guardarle este ejercicio como relación de áreas de cuadrados. Voy a aprovechar este mismo ejercicio vamos a movernos un poco a un costado aquí mismo vamos a trazar un nuevo vamos a trazar un cuadrado tenemos el punto nm de cuatro vértices trazamos un cuadrado y este cuadrado lo vamos a llamar como cuadrado cuatro listo tenemos cuadrado cuatro voy a cambiarle de color a este cuadrado vamos a trabajar con un color naranja y le vamos a hacer completamente opaco listo tenemos nuestro cuadrado y este cuadrado tiene un área de 10 coma 63 unidades ahora me piden que construya un rectángulo que tenga igual área que este cuadrado entonces para hacer esto lo primero que voy a hacer es trazar una recta que pase por los puntos n y o a esta recta tenemos una recta que pasa por n o y esta recta me voy a ir en propiedades y le vamos a cambiar el estilo le voy a poner como línea de puntos reducida voy a colocar un punto sobre esta recta un punto en un objeto un punto en cualquier parte de esta recta y voy a obtener un valor de este segmento de ese lado entonces vamos a obtener este segmento desde el punto n al punto r y el segmento d va a ser el lado del rectángulo el lado uno de mi rectángulo estoy cambiando de nombre para que sea fácilmente entendible entonces aquí tengo el lado uno de mi rectángulo que tiene un vértice en el punto n si quiero construir un rectángulo voy a trazar aquí una perpendicular a esta recta original y que pase por el punto n entonces ya tenemos esta nueva recta le vamos a cambiar de nombre también más que de nombre le voy a cambiar de estilo para poner línea punteada y conocemos ya el área del cuadrado el área del cuadrado es 1063 tenemos el valor del lado del rectángulo entonces voy a obtener un segundo lado lado 2 ustedes saben que la fórmula del área de un rectángulo es lado por lado entonces tengo el lado 2 del rectángulo va a ser igual al área del cuadrado en mi caso es cuadrado 4 dividido para el lado 1 del rectángulo y con esto obtenemos el valor del lado 2 de mi rectángulo ahora simplemente trazo un segmento de una longitud dada sobre la línea n sobre el punto n cuya longitud sea lado 2 del rectángulo en este caso apareció paralelo simplemente lo voy a mover a la línea perpendicular y trazar un polígono que una estos cuatro puntos en este caso me faltó de un par todavía el vértice ese vértice simplemente va a ser la intersección entre una línea paralela a la base que pase por ese y una línea paralela al lado que pase por r el punto de intersección de estas dos líneas me va a dar el ángulo estas líneas también las voy a dibujar como es parte de este ejercicio un estilo de líneas cortadas y luego voy a trazar el polígono mi rectángulo en realidad que ahora tiene ya los cuatro lados conocidos ¿si? este rectángulo tiene exactamente la misma área que el cuadrado simplemente voy a cambiar de color tenemos un azul menos intenso y como vemos tenemos áreas iguales si yo voy moviendo el punto r varía el punto s y esto nos indica que tenemos un número infinito de respuestas todos estos rectángulos si ustedes se fijan tienen la misma área que el cuadrado entonces no tenemos una respuesta única tenemos un número infinito de respuestas a este ejercicio para obtener el mismo valor incluso moviéndonos en sentido contrario si está claro como ya tenemos grabado este ejercicio simplemente le ponemos guardar y nos vamos a un nuevo ejercicio tienen alguna pregunta por favor listo vamos ahora a dibujar un octágono regular voy a quitar el eje cartesiano y nos piden que tracemos un cuadrado inscrito en este octágono pero que tenga la mayor área posible como habíamos visto antes si yo trazo un segmento que corresponde a la diagonal de un cuadrado de una de cualquier polígono este sería el lado más amplio y si voy trazando estas cuatro diagonales tengo el cuadrado que tiene el lado de mayor tamaño de esta manera lo único que hago es unir los cuatro vértices y obtengo el polígono con mayor área el cuadrado con mayor área inscrito en un octágono si quisiera el cuadrado con menor área circunscrito a este octágono la solución es bastante simple trazos segmentos de recta en lados opuestos y la unión de estos segmentos es bastante lógico la unión de estos segmentos me va a dar cuatro vértices que corresponden a este nuevo cuadrado como ven ningún otro cuadrado va a poder tener menor área si ya lo hago más pequeño nunca va a cubrir nunca el octágono va a estar inscrito puede incluso para que se vea visiblemente más fácil cambiarle de color veamos como nos queda con blanco no se nota mucho porque solo le coloqué el vértice pero podría hacerlo un poco más opaco y ahí se debería ver un poco mejor más o menos pero ya es cuestión solo de combinar colores para que esté todo claro voy a aprovechar esta misma pantalla para que veamos una propiedad puede ser en este mismo ejercicio va a ser medio complicado voy a trazar un polígono de cinco lados primero de cuatro lados aquí es muy fácil saber las diagonales vamos a trazar las diagonales y vemos que en un cuadrado o en un rectángulo en un polígono de cuatro lados tengo dos diagonales si construimos un polígono de cinco lados y vamos trazando las diagonales vamos a ver que tengo una dos por cada vértice vamos viendo que de cada vértice sale dos diagonales vemos figuras ya medias interesantes una estrella si y podemos ya ir dándonos cuenta que el número de diagonales de un polígono es d es igual a n por n menos tres dividido para dos donde n es el número de lados entonces voy a moverlo para que esté más cerca de nuestro dibujo si y tenemos que cuando yo tengo cuatro lados tengo cuatro por cuatro menos tres es uno dividido para dos dos y tengo dos diagonales si tengo cinco lados voy a tener cinco por dos dividido para dos cinco diagonales y aquí tenemos una dos tres cuatro cinco diagonales entonces vemos que el número de diagonales se va cumpliendo si en este ejercicio estamos combinando ahora aprovechando dos de cada ejercicio y realizando lo doble vamos a guardarlo como diagonales de polígonos octavo también que fue el tema que vimos si está claro no sé si están cansados o quieren ver un ejercicio adicional o quieren que quedemos ahí ya 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 me estaban pidiendo que no más que quedemos ahí de hecho los alumnos que se reúnen del Gutenberg están en semana de exámenes entonces vamos a quedar ahí para la próxima el próximo día martes haríamos unos ejercicios más sobre polígonos y daríamos por terminado este tema vamos a comenzar ya espero ver si trabajamos con lugares geométricos que es algo muy bonito gracias